¡Madre mía, qué calor hace! Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo un vídeo totalmente informativo, en este vídeo no voy a pedir like, no voy a pedir suscripciones y si te quieres suscribir, pues suscríbete porque estamos ya muy cerquita de los 3.000, a día de hoy somos 2.996 suscriptores y yo no sé si mañana, porque hoy es lunes, cuando se publique este vídeo, habremos llegado a los 3.000 en cualquier caso, muchísimas pero muchísimas gracias a todos, estamos creciendo a un ritmo increíble, el apoyo en todos los vídeos está siendo genial y también en todos los directos y por estas muestras de cariño que estoy recibiendo, os tengo que anunciar un par de cositas, la primera de ellas es que ahora vamos a hacer 2 directos mínimo a la semana, vamos a tener el típico directo de los viernes a las 7 horas española y luego vamos a meter y vamos a ampliar a los miércoles, donde haremos un directo a las 5 de la tarde horas españolas os estaré dejando también los horarios ahora mismo de los diferentes países, sobre FIFA el modo manager del Oviedo, no hay mucha gente que le guste el FIFA de mi canal, es decir, no hay mucha gente que lo sigue, pero sí que los que estáis siempre pues sois unos máquinas, Anso Álvaro, no sé Alfredo también está de vez en cuando, Ricardo, hay un montón de gente y entonces para mí es muy importante seguir dándoos contenido y como hacer el modo manager los viernes va a ser demasiado pesado, porque igual hacemos un directo cada viernes vamos a hacer los miércoles directos exclusivamente de FIFA, con ese Oviedo que no hemos empezado muy bien la temporada, pero que a partir de ahora le vamos a dar más caña, me vais a ayudar a hacer los fichajes hacer las sesiones, lo que podamos hacer todos los miércoles a las 5 horas española y como me lo pasé también con vosotros en el último directo del viernes, diseñando camisetas haciendo diseños fantasy, que por aquí os dejo también un vídeo en el que en el que os enseñaba yo mis diseños, era un vídeo no el directo, el día siguiente, el viernes, hicimos el directo y me lo pasé genial creamos dos camisetas del Manchester United y del Valencia que podéis ir a ver en el directo, que fueron brutales, a mí me gustaron mucho, sobre todo la de United y me lo pasé también, que dije, ¿por qué no hago también directos más a menudo sobre diseñando camisetas? Entonces lo que he pensado es hacer un directo más o menos cada 2-3 lunes en mi canal, también a las 5 horas española, creo que puede estar bastante interesante, entonces va a haber semanas en los que va a haber directo, lunes a las 5, miércoles a las 5 y viernes a las 7, todo esto por vosotros por el apoyo que me estáis dando, porque estáis siendo increíbles aún así, los vídeos seguirán siendo todos los días menos los viernes, a las 7 horas española eso no cambia, y los directos durarán aproximadamente 1 hora y media, 1 hora y 45 es decir, a las 5 horas española algún lunes y todos los miércoles empezaremos un directo, y a las 6 y media 7 menos cuarto, terminaremos el directo, cuando acabe el directo tendréis que esperar 15 minutillos y tendréis el vídeo de ese día, que espero que os guste, porque yo le estoy poniendo mucho cariño a todo, y todo es gracias a vosotros y de verdad que os quiero un montón y que muchas gracias por todo de verdad, todo esto que estoy haciendo de casi 3 directos a la semana, seguir metiendo contenido es por vosotros, porque el apoyo está siendo brutal yo me lo paso genial, y creo que os lo merecéis sinceramente, y también os merecéis algún sorteo, algún regalo, y ya he contactado con la página Kaka Gol, y este domingo no, pero el domingo que viene voy a hacer la review de la equipación del PSG de este año la blanquita, y ese mismo día anunciaré cómo podéis participar en un sorteo de la camiseta que vosotros queráis, totalmente internacional, vale entonces bueno, estáos atentos al canal todavía quedan casi dos semanas para que se anuncie el sorteo y cómo participar, pero bueno, eso, que dentro de dos domingos estéis atentos al canal, porque vais a poder participar en un sorteo, sin más, espero que os haya gustado muchísimo, en dos horitas tenéis un nuevo vídeo aquí en el canal de Juan Danseis, y mañana a esta misma hora, a las 5 de la española tendréis el primer directo del modo manager con el Oviedo, bueno, el primero no creo que sea el tercero o el cuarto ya, pero el caso que, el primer directo un miércoles y también luego a las 7 pues tendréis vídeo, así que bueno espero que os guste y que os divierta mucho, y nada que muchísimas gracias a todos por el apoyo, os dejo por aquí el botoncito por si os queréis suscribir podéis seguirme en mi Instagram, por donde va a ser el sorteo así que ya me podéis empezar a seguir para que os dé pistas de cómo participar, y también pues no sé os dejo por aquí un vídeo, ya que estoy haciendo el spam, pues pues os lo dejo, sin más, como digo, espero que os haya gustado muchísimo, muchísimas gracias a todos por los 3.000 y mañana nos vemos con un nuevo vídeo y también con un nuevo directo, adiós